Muy buenas familia, bienvenidos a Cuídate Plus una semana más. Mira, hoy traigo un clapbell, este bate, que ya habréis visto otras veces en nuestros vídeos de Cuídate Plus, porque quiero enseñarte un ejercicio pendular que, aunque no tengas un clapbell, pues puedes ir bicheando en las redes sociales, en mis redes sociales, y en general te vas a ir dando cuenta que están cada vez más de moda estos ejercicios porque tienen una perspectiva ancestral, ya que estos movimientos balísticos llevan con nosotros toda la vida, en los lanzamientos, en los movimientos de contrarotación, contraflexión, y estos ejercicios además te reportan una especie de flow, una especie de movimiento meditativo que hace que mejore tu coordinación, tu concentración y mucho más. Este movimiento, el péndulo lateral posterior, es un ejercicio que habrás visto muchas veces, con otro tipo de mazas, estas que son un palo con una bola al final, y son ejercicios verdaderamente positivos para la salud de tu hombro. Entonces, yo te voy a enseñar cómo debes hacerlo por si te animas a comprarte un clapbell o por si algún día te acercas a nuestro centro y vienes a una de nuestras clases. Giras hacia un lado, lo llevas a la espalda como si metieras, enfundaras una espada. Ahora giras el tronco y bajas el codo hacia abajo. La respiración, súper importante, fíjate, cojo aire, soplo abajo. Y este movimiento, nosotros lo entrenamos en fases de tiempos prolongados, donde tienes que ir cambiando de una mano a la otra. Fíjate, desde aquí hago lo mismo al otro lado. Paso a la espalda y giro. Como decía, se convierte en un movimiento meditativo porque se parece mucho a la carrera. Cuando los runners salen a correr, al principio sufren un poco, pero después empiezas a entrar en un estado de flow, un estado en el que el cuerpo encuentra el equilibrio entre el sufrimiento y el placer. Pues estos ejercicios pendulares te reportan ese tipo de estímulo y es muy positivo para mejorar tu coordinación y tu relación con el ejercicio físico, que no siempre sea entrenar para reventarte, sino más bien para meditar, para divertirte, para jugar. Club Bell con Mills, Mazas, vente a T-Center un día y te pones a entrenar con nosotros. Y si no, también tienes un montón de workouts, de entrenamientos, de workshops en nuestra página web tcenter.es. ¡Nos vemos familia!